Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de aventuras cortas En esta misión lo que tenemos que hacer es infligir daño a un cruppier o aocado torne en las moradas torne Ahora os mostraré como completar esta misión, pero antes que nada, si seáis nuevos aquí en mi canal Recordad que os podéis suscribir, ya que de esta forma ayudaréis muchísimo a que el canal siga creciendo Así que gente, a suscribirse y vamos a completar esta misión Bien chicos, para completar esta misión lo que tenemos que hacer es dirigirnos hacia una de las tres nuevas ubicaciones del mapas En una de estas encontraremos al caja de torne o encontraremos al cruppier para infligir daño Para ello tenemos que dirigir, creo, si no me equivoco, hacia la cámara, ¿vale? Porque es la ubicación de lo que yo he visto en una partida que he echado a lo que viene siendo este señor, ¿vale? El caja de torne Así que vamos a equiparnos bien por aquí Vamos equiparnos por acá Y vamos a ir un poquito hacia abajo, ¿vale? No sé cuánto daño nos pide que le hagamos Tiene daño Bueno, no, debiera ser muy difícil hacer una misión Único que eso sí, tenemos que ir a buscarle ¿Vale? Que será pues la zona de abajo En principio vamos a bajar Buscando zona de bajada, mira, por aquí Suele ser fácil encontrarla, ¿vale, gente? Por ahí vamos a eliminar a este Mira, ahí tenemos un cubier en principio, ¿vale? Ese sería Cuidado que tenemos todos torretas por aquí Vamos a abrir esto Vamos a bajar ahora Cuidado con las ferretitas, gente Uy Y mira que he tenido cuidado en principio, ¿eh? Y bueno, vamos a ir por el cubrier Que estaría por ahí Estaría Vale, ahí como podéis ver Se nos va completando la misión, ¿vale? De fligir daño Lo malo es que estos sí que son más fuertes, ¿vale? Estos sí que son más fuertes Así que toca Tener un poquito más de cuidado Pero listo, chicos Distribuir de demandes Y bueno, como podéis ver La misión se nos ha completado ¿Ok? Sin ningún tipo de problema y dificultad Y nada más, gente Si os ha gustado el video Dejad por ahí un pedazo de like Suscribiros al canal Y ya sabéis, mi gente Utilizad el código sin sangre Para cumplir este pase de batalla Que así ayudéis muchísimo En mi canal y mi contenido Así que chicos Código sin sangre Y nos vemos en el siguiente video Chao, chao